do fa do la menor do re menor sol do do fa do la menor re menor sol do Coro, pa, do, la menor, re menor, sol, do, dos sentidos, pa, do, la menor, re menor, sol, do, troca, do, pa, do, la menor, re menor, sol, do, do, fa, do, la menor, re menor, sol, do, el coro va a fa, do, la menor, re menor, sol, do, dos sentidos, pa, do, la menor, re menor, sol, do, do, fa, do, la menor, re menor, sol, do, fa, do, la menor, re menor, sol, do, fa, do, la menor, re menor, sol, do, Dos, séptima, ba, do, la menor, re menor, sol, do